Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con estos zombilianos Bueno, el caso es que Teníamos para comprarnos lo que viene es el pantalón Que es lo que nos faltaba del traje normal y corriente, ¿vale? 756, correcto Y luego teníamos la car Que era la que tronchaba aquí a tope 25 más 9, que vale 5.800 Con lo cual vamos a ahorrar Y sin más, ¿no? Sí, sin más dilación Ok, vale, vamos a ahorrar la car ahora El caso es que mientras, pues no podemos equipar Mover, ¿por qué mover? Aquí, equipar, aquí sí Vale, nos equipamos el pantalón Con lo cual ya tenemos una defensa de 4, 8, 4 y 4 Vamos a tope con esto En el cinturón llevamos las vendas Más las granadas Y luego tenemos 106 de munición de escopeta Y 1125 munición de rifle A lo que, si no me equivoco No sé si, a ver, es ¿Se abre el dibujo? No sabe el dibujo ¿Qué tipo de munición usa la car? Precio de ataque De 7,62 milímetros Que de 7,62 milímetros Esta es de 9 milímetros Y esta es de 7,62 mil 125 Usa Ojo O sea que usa la misma Que esta 7,62 Vale, comparte Por ahí está Que no queda la cosa Bueno, tenemos un montón de misiones Así que vamos a A darle rápido a esto Vale, vamos a ver Tenemos un montón ¿Vale? Así que vamos a ir poco a poco Y calentando ¿Y cómo vamos a calentar? Con la más tocha Cacería de zombies En modo difícil Nos da 200 de plata Así que vamos a hacer La misión diaria de hoy De esto Y vamos a empezar Con lo difícil A lo loco A lo loco Venga Vamos a calentar aquí Exagerado Conectalo del auto Venga, vamos a conectar el auto Y lo vamos a hacer esto En un pipas Y vamos Van a flipar Venga, dale caña Madre mía A ver que suena esto Me acojono Vamos a ver Dale caña Zombiliano Zombiliano Vamos a darle Venga Empezamos fuerte Viene algo por detrás Como sepáis No, no viene por detrás nada Venga A ver Ahí estamos Perfecto Venga Ahí Rápido 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 Por favor Venir Venga Vamos a hacer una cosa Vamos a ir ahora De uno en uno Eso es Venga Si le damos Si le damos Vamos más rápido Venga Eso es Estoy por comprarme He visto que había en la tienda Un hacha Y puede ser que Que el hacha Me venga mejor Vale Nos venimos aquí Y los ponemos en fila Y si le doy No va mala cosa Venga Te reviento Ojo Pero tú ¿Por qué no has muerto de una? Si te dan todo el careto Mira ¡Pam! El tío que El tío que no quería morir de una Bueno Se aproxima Otra oleada Oleada Number two Venimos por aquí Me dio un criticazo Y no se ha muerto el perro Eh No son nivel 7 los perros Eh Vale Vale Ok 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 Podemos hacer una épica Intentamos hacer una épica Uff Hacemos la del barrilete A ver A ver A ver A ver A ver Mientras se van juntando Vamos a ir acabando con alguno Eso es Venga Os vais juntando todos Eso es Ojo que fallao Niño Pues no habrá zombi si falla A ver Por el árbol Hacemos la del árbol No No hacemos la del árbol Venga Venitos por aquí Por favor Vale Vamos a dejarlo para última Mira ¿Por qué sigan dando sin cabeza? Madre mía Madre mía Un momentito por favor Recargando Me dan cantiplora Me da de todo Todo esto lo venderemos Luego Si tenemos de sobra Vamos a sobrar Luego en un futuro En un futuro A lo mejor no se hace falta Pero ahora Vale Exagerado Y si tiro ¿Cómo era esto? Tal que así Uuuu Jujuuu Madre mía Niño Increíble Vale Ves los del fondo Esos están por ahí Venga Pero ¿Cómo no habéis muerto? ¿En serio me lo dices? Venga Uff Esta oleada Esta oleada Va Va fina Eh Madre mía Si es que habéis pillado Mira Vamos a hacer mega zoom ¡Pam! ¡Pam! Uy le he dado en el hombro Joder Le he dejado a menos uno Venga Vamos moviendo Ojo que fallo Ah Venga Uff Es que esto no podía parar Ahí no podía parar Venga Va 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 Ya está Venga Listo Vamos La siguiente Volvemos a casa Vamos a vender los pertrechos y demás A ver A ver que nos queda Y ojo que si la carabina quita más que la del franco La verdad es que el franco tampoco Bueno a ver Venimos aquí Mochila Pertrechos Todo fuera Esto Vamos a ver que tengo 61 A ver hasta cuánto puedo sumar 61 Usamos Vale a ver por aquí Hemos dicho que teníamos un hacha aquí 1512 Aún no podemos comprarlo Esto es 4 más 1 4 más 1 Y 8 más 2 Que sería 10 Es que es lo que he visto que más quita el hacha Puedo pillar el hacha Vamos a ver Cantiplora Vender Esto Vender Esto Vendemos Ya está No hace falta más ¿No? Vale Pillamos el hacha Y la compramos Ah no Uy que no hace falta más La virgen Vale Poco a poco Poco a poco Ok Siguiente misión Venga A tope Es que hoy vamos a ir Nos vamos a A ver La guarida de los bandidos Es para que Amanda Venga vamos a buscar Amanda A ver si encontramos ya Amanda La desap... Ojo Encuentro aleatorio Hacer frente al encuentro Nosotros No nos vamos a despistar A despistar No a desviar del camino Para nada Ojo perro Perro Ahí lo tienes Vale hay que ir hasta allí Que tenemos un encuentro allí Ojo que es eso Zombies Especiales A ver Guardia de seguridad Zombie Pues te dejo sin casco Y te acabo de reventar A ver crack Le hemos dado ¿No? Ha salido sangre ahí Ahora sí Pues antes le hemos dado Y la he hecho cosquilla Te quitamos el casco Y te reventamos los esillos Venga Vale ya estoy aquí Y ahora quien encuentra El tesoro enterrado En el área indicado Pulsa E No puedes usarla Sin acabar Una pala ¿Qué hago yo si no tengo pala? Bueno pues nos vamos a tener que meternos una pala Bueno pues nada Ya está Ya ha acabado Si no tengo pala ¿Qué hago con la vida? No tengo pala ¿No? No tengo pala ¿No? No tenemos pala ¿Y qué hago yo si no una pala? O sea que voy a tener que traer una pala Hay una pala por aquí o algo Chavales ¿Habéis visto una pala? ¿No? ¿Nada? ¿No tenemos pala? Pues escucha Igual que hemos venido Nos vamos Pala Vámonos Que no tenemos pala Vámonos ¿Qué hacemos aquí ya? ¿Qué hacemos aquí? Que no tenemos pala Que os lo estoy diciendo Que no hay pala Si no hay pala ¿Qué hacemos? Pero si es que no hay pala Que no hay pala Fulgencio Que no hay pala ¿Quién me da una pala? ¿Tú me has dado una pala? Ojo ¿Qué pasa? Que si Zoom no te mato Ven aquí ¡Ah! Que te reviento ¡Dame una pala! ¿Quién me da una pala? ¿Quién me da una pala? Chavales ¿Tú tienes una pala? Por Dios ¿Una pala? Me da igual Cuar sea Pero darme una pala ¿Una pala por aquí? ¡Hola! ¿Alguien me da una pala? ¿No? ¿Debería de haber una pala por ahí? ¿En este montón de chatarras No hay palas? A ver ¡Pam! A ver Quiero una pala ¿Me puedo ir por aquí? En plan No tengo pala ¿Me voy? No, ¿verdad? No Claro ¿Y qué hago si no tengo una pala? ¿Eh? Asquerosos No tengo una pala ¿Qué hago con la vida? Bueno Pues ya me he cargado todo Si alguien me da una pala Pues me tengo que pirar No tengo pala Si es que no hay pala Que no tengo pala La Virgen Santa ¡Mi vida por una pala! ¿Esto qué es? ¿Tone en acto? Si no tengo una pala ¿Qué hago con la vida? Por Dios Que no tengo pala No puedo excavar sin una pala Ya, pero es que no tengo pala Así entre tú y yo ¿No me ha abierto una pala? Pues no tengo pala No puedo excavar sin una pala ¡Que no tengo pala! Por Dios Vámonos de aquí Vámonos Que no tengo pala Vámonos de aquí Vámonos Vámonos Que no tengo una pala Por Dios Dejarme salir de aquí Que no tengo pala Ay, la Virgen Santa Pues menudo evento aleatorio Si no llevas pala No puedes hacer nada Vámonos, macho Vámonos Que no tengo pala Que no Que no creo que no comparte una pala Venga Ir Ah, ya está Ya está Ya está Uf, menos mal Qué susto, Dios Me quedo aquí trincado Para toda la vida Bueno, vamos a ver ¡Amanda! ¡Amanda! Hablar con el líder de los bandidos Es verdad Que era un líder Esto era los bandidos Madre mía A ver Fulgencito ¿Qué tienes que hacer por aquí? Busco una niña ¿Sabe de ella? ¿Te refieres a Amanda? Sí Ahí ya Salvamos a Amanda De una horda de zombies Así que ahora es nuestra ¡Claro que sí! Te escucho Mi frase favorita A ver Si la quieres de vuelta Te costará De acuerdo Iré con su madre Y veremos Qué podemos hacer No No, no Hay negociación Revientale la cabeza Bueno, pues nos vamos Yo le hubiese reventado La cabeza del tirón Tan cual Como en la vida misma Qué negociación Yo entro Me lio a tiros Y me la llevo Y ya está Vamos a ver Leila, hija Entre tú y yo A ver ¿Qué hacemos? Averiguaste lo de Amanda Si dicen que la tienen La rescataron ¿Y por qué la trajiste de regreso? Porque yo Pues eso pregunto yo ¿Por qué no la traemos de regreso? ¿Puedes pagarlo? Claro Haría cualquier cosa por ella Aquí tienes el dinero Solo te resaltas a... Amanda ha desaparecido Estoy en eso Vale Vale Pues escucha Que sabes cómo voy a abrir la puerta O sea que a ver Tenemos que llevar una pala En el inventario Es que son 1.120 de palas A ver Prefiero comprarme esto Así entre tú y yo A ver Vente de pretrecho de estos Vale Tenemos ahora 2.300 A ver Podría esperar para la car Pero es que Utilizando las mismas balas Que el franco Pues tampoco me llama ya Tanto la atención Con la escopeta vamos bien Y me puedo poner el hacha Por si en algún ¿No vamos a coger una pala? Es que a ver Necesitamos la pala Y el hacha ¿No lo llevamos también? Uy Por poquito no me la llevo Así entre tú y yo Bueno venga De momento vámonos así Vamos a pillar aquí A las que nos dé más Catería de zombies La recompensa 200 pavinchis Otros 200 No hoy no Otro día ya Crack Vale Y nos vamos Guardia de los bandidos Sabes lo que voy a hacer No le voy a dar la pasta Le voy a reventar la cabeza directamente Tan cual como la vida misma O sea Mira Así vengo Disparando No lo tengo No lo tengo Y ustedes tampoco lo tendrán Está Eh ¿Qué? Creo que tienes problemas ¿Estás buscando problemas? ¡Pam! 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 Espera que recargo Espera, espera Que estoy recargando, hombre ¡Pam! 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 Espera que me escondo Espera que me estoy escondiendo No vale Para que me estoy escondido ¡Pam! 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 Espera Estas que sí, crack Estas que nos damos ¿Sabes? A ver Espera, espera, espera Un momento Un momento Bueno, 63 de vida Vamos bien ¡Pam! 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 Espera que ahora saco la otra ¡Va saco la otra! A ver si tuviese la hecha ¡Pam! ¡Kapone nage! Mira, mira Tú nivel 10 ¡Pam! En la cabeza ¡Pam! ¡Eh, eh! ¡Pam! Ya está Ya está ¿Ves? Amanda salvada ¿Quién necesitaba pagar nada? Y Mika lo llevamos de helada ¡Nada, tranquilos! Así soy yo ¿Qué haces? Lo dejo atrás de la puerta Así ya hemos reventado Vamos a mirar No sé que haya alguien más ¡Amanda, hija! ¿Dónde estás? Que no te encuentro En el cobertizo atrás Abajo Dentro Por algo Ah, por aquí Vale, vale, vale Salva a Amanda ¡Amanda! ¡Te salvo! Menudos truños Sabéis lo que hay aquí, ¿no? A ver si hay aquí Es que ya Ya me gusta Mirar los ñordos A ver Aquí habrá algo secreto Seguro Si no entre tanta porquería No me dejarán mirar ¿Por qué estoy mirando esto? Explicarme que alguien ¡Oh, oh, 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 oh! Aquí lo tengo Aquí lo he visto ¡Una llave! ¡Una llave! Dios Ya está, la llave ¿Sabéis qué llave es esta, no? La de la cárcel, seguro Espero que sea la cárcel Porque os dime que es la de la cárcel Y no he estado cruzcando la mierda para nada Eh... Tiene que haber algo secreto Tiene que haber algo secreto Porque si no, no... Venga, un cofre secreto Una caja secreta o algo No me digas que estás rebuscando en los ñordos de la vida Pues porque sí Algo secreto ¿No? ¿Nada? Bueno, creerme Es para algo secreto, ¿vale? ¡Amanda, hija! Vámonos a casa Ya está ¡Completado! No hay nada por ahí secreto, ¿no? Una caja secreta o algo Por Dios Dime que no he metido la mano en la... En el mugre para nada ¿Ala? ¿La caja fuerte? ¿Nada? ¡No, venga, nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Volvemos Volvemos a casa Venga Y entramos Entramos Nos estamos caldando sin gasolina, ¿eh? Voy a tener que darle ahí... Y chungi chungi a la gasolina Bueno, vamos a ver Tiene nuevas cosas por aquí Leila, Leila Toma ahí A tu hija Ha entregado... Sí, sí, sí Ya está De regreso, ¿ves? Nos quedamos con todos Somos unos cracks De nada ¡Madre mía! Nos quedamos con la pasta Nos quedamos con todo En fin ¿Qué tenemos aquí? Este es de 8, ¿no? Sí, pues ya está Es lo mismo Aquí tenemos 1700 1500 Nos llevamos el hacha Compramos fuel ¿Tenemos para comprar fuel? ¿Tenemos para comprar fuel? Bueno, vamos a ir ahorrando Vamos a ir ahorrando Amanda, ¿qué ha pasado, Amanda? Gracias por rescatarme Cuando estaba con los bandidos Escuché que tenían algunas cosas ocultas ¡Claro que sí! Te escucho Ve a su guarida Las provisiones están enterradas En el lado norte de la casa Vale, sabía yo Que íbamos a meter la mano En el fangoso ese Para nada ¡Qué grande! Pero antes Vamos a seguir limpiando La base científica Oh, sí Una de aquí, una de allí 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 Pa' ti, pa' mí Ni pa' ti ni pa' mí Venga, vamos a ello ¡Ojo! Security Tengo una llave No vale... Ah, tengo la tarjeta Calla, calla Juego en pausa Ojo ¿Vale? ¿Correcto? Entramos Acceso permitido Pues claro que es acceso permitido Paso, tengo la llave ¡Woo! Te doy un golpecito Te duele un poquito Uy, vale, falla Espera, que recalgo A ver Ok, ok, ok Calma Espera Vale Pero bueno Esta es más rápida, eh Es verdad que Que lo mismo la car Va a ser más rápida Pero bueno A ver Esto se puede abrir, ¿verdad? Con una gazuita Para que no hay nadie A ver Con calma, eh Vale Buenísima 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 ¡Woo! Increíble ¿Qué hay dentro? 560 monedas ¡Del ala! Vale, nos ponemos aquí a buscar cosas de buscar Aquí, aquí, aquí Busca, busca Que me he quitado A ver Busca la recepción Buscando la recepción ¿Qué le he recolocado? ¿Muebles? ¿Recoloco todo? ¿O qué? O es cosa mía Mira, mira Que se lo estoy organizando O sea, no busco Vengo a organizar Increíble Vale, ¿y ahora dónde? ¿Dónde? 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 ¿Por aquí? Vale, ¿esto qué es? ¿Nada? ¿Nada? ¿Puedo llamar por radio? Voy a llamar a mi mamá Para decirle que estoy bien Venga, a ver Ah ¡Sorpresa! Estos son chungos, eh Tienen mucha vida Un momentito que estoy recargando Gracias Por la espera Perdonen Venga, vamos Vale Venimos aquí Aquí no se puede buscar nada, ¿no? Perfecto Ojo Venga, ahí, ahí Bien juntitos, eh Los puedo dar a todos Ahí estamos Venga, dale ahí Un segundito, por favor Manténgase a la espera Espera, hombre Espera ¡Eh! Que no le he matado ¿Con esto se podía dar golpe? ¿O era cosa mía? Había una tecla para darle un golpe, ¿no? No sé Bueno, si ellos pueden dar golpe Yo también No sé con qué tecla Pero le daremos un golpe Alguna vez En la vida Vale, vamos por aquí Emergency room Venga Entramos para adentro Ojo Otra vez Venga Hackeamos esto Rápidamente Venga, ya está Exceso permitido ¡Vámonos! ¡Pam! 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 Espera Me he quedado sin paz A ver, otra Otra Ahí estamos Ahí estamos Venga Eso es Venga En fila Pero, ¿cómo me aguantan esta gente? No me des cabezazo sin cabeza Por Dios Pero Me estoy puliendo nervioso Venga Fuera Ya está Ya está De verdad ¿Cómo sois? Venga Busquemos aquí cosas Bueno, organicémosle las plantas Verás como levantamos la planta En 3, 2, 1 Planta colocada Pues no Vale, solo por decir que íbamos a colocar la planta No, no lo coloca Nada, tranquilo En la tele podían poner otra cosa, eh Los arco iris ya están movistos Bueno, más cosas Venga, ya está Busca no sé qué No sé cuánto de energía A ver, a ver, a ver Ahí estamos Te podías haber muerto Espera que te doy a... Sí, eso es Al final tengo que darle A ver En 3, 2 Vale, ya está Vamos a ahorrar munición, ¿no? Ya que podemos ¿Dónde ahora? ¿Para allá? O sea, antes no y ahora sí Como, como te gusta, eh Presión a la ahí Pateamos Vale, vea Hackear Búsqueda actualizada Cuidado que están saliendo De todos los lados Cuidado, eh Cuidado que vienen 17 Cuidado que vienen 17 Ya son alguno menos Tú dos tiracos Uno va a quitarte el cabezón ¿En serio, tío? Pues espera que te aprovecho Ahí estamos Dos de una Sí, señor ¿Me dejáis que recargue un segundito? Ahora os hago... Eh, quieto ahí Pórete, eh Por Dios, ¿por qué no se muere? Ese hombre Por cierto, 65 balas, eh Y bajando Ojito, eh Ojito, ojito Vale, pues buscamos Cuidado que ahora sí que no me fío Que me sacan un agujerillo de estos Venga Misión completada Pues ya está Ya he buscado lo que tenía que buscar Volveremos No os preocupéis, seguro Vale, pues regresamos a la ciudad No quiero comprar nada Muchas gracias Volvemos al centro Se nos acaba la gasolina Se nos acaba la munición Habrá que comprar más No preocuparse Y a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tigri, tiri, tiri, tiri Al anciano Anciano Ya hemos registrado eso ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo se ve? Con los ojos Siempre Genial Ve a la sala de control Y tráeme los documentos De todos los experimentos Y por qué no me lo dices Antes muchachos Si ya estaba allí Y nos cerrábamos un viaje ¿Eh? Crack ¿Eh? Ay, madre Comerciante Cosas nuevas Toma, te doy Petrechos Es humildad de petrechos Y... Y toma Esto también Y esto también Y esto me lo como ahora Ven, a ver ¿Qué me ofrece usted? ¿Le pillamos la car? Cuando tengamos pasta Venga, dale Pues cuando tengamos pasta Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí hoy Uy, mío, niño ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Para... Uy, pues nos queda subir de nivel Así estamos Uy, un punto de ventaja Reclamando A ver Subimos de nivel Nos dan... ¿Qué nos dan? ¿Qué mierda? ¿Un trozo mapa? Mapa del tesoro de Goodlands El mapa del tesoro Te llevará a un lugar Donde están las provisiones Para sobrevivir Lo veremos en el próximo capítulo Y a ver ¿Qué tengo por aquí? Ventajas A ver Ya tengo buen alumno Activar ventaja Si, ya están activadas, ¿no? Está activa Activa No me engañes, por favor A ver, ¿qué tenemos por aquí? Habilidoso por cada nivel O tienes dos puntos por habilidades más Pero el número de niveles requerido para obtener una habilidad Se incrementa en cuatro Claro, o sea Si pongámosle que cada nivel me das dos Pero luego me dice que tengo que subir cuatro para que me des dos A ver Muy habilidoso No eres Bueno Pepenador Desbloquea ventaja Si tienes algún valor Puedes venderlo Por cada desecho que vendas O tienes un 15% más de monedas de plata Vale, pues este me interesa Lenguaje animal Para hablar con los... Con los animales Esto también me interesa Ganancia Agrega 10 puntos a una habilidad al azar Uh, curación acelerada No me interesa Saca un 20% más rápido Perseguir No me interesa Más golpes críticos Si me interesaría Dador de vida Recuerden que cuando puedes usar el cador Que ganes un nivel Bueno Eso no está mal No puedes hacer nada Por eso no debes tomar Nada Esta ventaja no hace nada Por eso no debes tomarla Qué grande eres, gato Eres como un gato El último golpe no te matará al primer intento Vale El puntero es un 10% más lento No me interesa La habilidad para hablar Aumenta un 10% Con una mujer Ojo A un amante Manos rápidas Saca tu alma un 10% más rápida Demonio de velocidad Traslada tu alma un 10% más rápido Ratón de biblioteca Obtienes un... Hombre, este de ir más rápido Y moverse más rápido En cierto punto no está mal Puntos por experiencia extra 10% más de experiencia extra Pues hala Golpes críticos Ganzúa Mochila Oh, mochila más grande Pero eso tengo que desbloquear otra Me imagino Vale, a nivel 15 Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Pues a ver Viendo todo lo que hemos visto Experiencia Activamos ventaja Ya está Experiencia y habilidades Pues a ver Las armas láser En un futuro me vendrán mejor Armas contra tumulto No me interesa Golpe crítico Ya subimos La defensa La salud La curación Aventurero Forzar cerreaduras Conducir comercio Vamos a subirle resistencia A la radiación Que me veo que en un futuro Me la juego, eh En un futuro va a ser importante Así que vale Pues ya está Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Y en el próximo Paz Adiós Chao Chao